Más que acercarse a la vida de Luis Miguel, Ana Fabella considera que interpretar a Marcela Basteri le permitió llevar un mensaje a todas aquellas mujeres que han sufrido violencia. En entrevista, la actriz, quien dio vida a Marcela en Luis Miguel, la serie, dice que es algo con lo que desafortunadamente muchas mujeres pueden identificarse. Marcela fue una mujer que sufrió mucho en su vida. A los dos años su mamá murió y la dejaron en un orfanato. Hasta los 11 años no conoció a su papá, después se mudó a Argentina donde conoció a su marido Luis Rey y viajó mucho con él por su trabajo. Fabella opina que por eso Basteri se agarra mucho a Rey y confió en él para construir su propia familia. Esa decisión fue contraproducente, se quedó siempre sola y sufrió todavía más por este motivo. Creo que a veces una serie o una película puede ayudar a pensar en temas sociales, ayudar a tomar coraje para hablar y denunciar sinvergüenza. Hoy es increíble que todavía puede pasar, pero es así en algunos lugares del mundo. Tenemos que ser unidos, sobre todo entre mujeres. Fabella cuenta que fue duro grabar las escenas en las que Luis y Torrey maltrataban a Basteri pero que le ayudaron a pensar sobre el tema. Hay tener presente que eso puede pasar realmente, yo estaba contando algo de verdad, eso me asustó. Entonces me quedo con la responsabilidad de hacer algo, por lo menos dar coraje a estas mujeres que sufren, con el apoyo de organizaciones sociales, expresó. Además de mostrar ese mensaje a otras mujeres, también ella aprendió de Marcela. Trabajé mucho sobre los sentimientos de ternura, dulzura y amor por una persona pero también en una sensación de protección y fuerza, como si fuera una loga que intenta proteger a sus hijos. Implicó pensar en la condición de las mujeres que viven esa situación. Fue un aprendizaje dar vida a Marcela. Intenté contar primero la historia de una madre y su relación con su familia, con su marido y en particular con su hijo Mickey. Actué pensando como una mujer de los años 80, todo lo que le podría pasar. Por ejemplo, el marido que no la dejaba trabajar por una mentalidad machista. Y al mismo tiempo el sufrimiento de ver a su hijo trabajar desde chico, dijo. Más noticias en MSN Juego de Gemelas, así lucen los protagonistas a 20 años de su estreno. Guión Galería de... ¡Más noticias en MSN Juego de Gemelas! ¡Más noticias en MSN Juego de Gemelas! ¡Más noticias en MSN Juego de Gemelas! ¡Más noticias en MSN Juego de Gemelas!